Música ¡Hola a todos! ¡Hola a todos! ¡Maria! ¡Muchas gracias! ¡Yay! En el día de hoy vamos a tener los videos que hace tiempo no subo de Jane Music Like Puerto Rico Así que vamos a comenzar con... ¡Doooo! Comenzamos con Dorei Muchizuka con su canción Nokutan de My Playlist Tenemos a A.P.S.B con su canción Superstar Esa es la recomendable, así que vayan a ver esta junto a la de Dorei Muchizuka Shinjiro Atai Tenemos a Kiss My F2 FD2 Kiss My F2, creo Tenemos a Creva Tenemos a Hai Tenemos a Miyabi Shonin Candy Misako Uno Daigo Lisa Babu SKE48 Keiakisaga 46 46 Urata Naoya Asuka Tokyo Gegegei Kansai Elsa Estarín Reona Y Beach Esos son los videos Vayan a sus comentarios, comenten, vuelvan a los comentarios aquí para que me digan Que video les gustó, que video no les gustó Y que videos ustedes me recomiendan para ver aquí en J Music Live Puerto Rico Ya saben, suscríbanse al canal si no les dejo, dale me gusta, compártelo con sus amistades para que estén pendientes de la música apureza aquí en J Music Live Puerto Rico ¡Gracias por ver los videos! ¡Bye Bye!